Manifestación contra el terrorismo islamista en Túnez. Varios cientos de personas se concentraron en el exterior del Museo Nacional del Bardo, en la capital tunecina. Recibían a los turistas que habían sido secuestrados. Ha sido una experiencia muy difícil, sé que es algo que no importa. Amo a Túnez, vengo frecuentemente a Hamamid, agradezco a los militares que nos hayan protegido. Los manifestantes rechazaron la presión de los islamistas que en los últimos dos años han recrudecido sus ataques contra el ejército tunecino. Siempre han matado a policías tunecinos y ahora a turistas. Eso es un pecado, vienen a nuestro país como invitados. No quiero algo así para ellos, me hace sentirme culpable. Estamos verdaderamente tristes, ¿qué le hemos hecho a esta gente? Varios países europeos, africanos y Estados Unidos han mostrado su solidaridad con Túnez y su compromiso contra el islamismo.